Bien, vamos a ver el tema de cómo subir y bajar índices para un vector y las componentes covariantes y contravariantes. Sabemos que un vector A, la manera que tenemos de subir o bajar índices es usar la métrica. La métrica, que habíamos visto en vídeos anteriores, era el tensor que nos definía cómo, hay un índice mudo que se contrae, que nos definía cómo se medían las cosas en el espacio. Es decir, la métrica euclídea, la más sencilla de todas, recordemos que era la 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien, entonces, esto de aquí, recuerden que la anotación de Einstein, esto equivalía a, si esto tiene varios componentes, V0 más GA1, V1 más GA2, V2 más GA3, V3. Suponiendo que estemos en un espacio de cuatridimensionales, ¿vale? Con tetravectores, ¿bien? Bien, esta es la manera que hay de trabajar, de subir y bajar los índices, que es usar la métrica. También se puede hacer lo siguiente, que es, si yo tengo el componente contra variante del vector, pues uso la métrica en componentes contra variantes para, ¿eh? Siempre este es el índice mudo, el índice que se contrae, ¿eh? Y según el sumatorio a este, pues, análogo al caso anterior, esto sería exactamente igual, AG0, 1, V1, más G0, 2, V2, más G0, 3, V3, más G0, 4, V, bueno, V4 no, no es, porque es hasta 0, 3, ¿vale? Que me he confundido ahí con el, con el 0, es hasta 0, 3, ¿de acuerdo? Bien, lo que me falta es el 0, eh, eh, a ver, no, a ver, es que me, sería AB, sería el A, esto no es 0, es el A1, el A2, el A3, más el G, A0, V0, ponemos el V0, da igual porque todo se suma, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, y aquí sería 0, 1, 2 y 3, bien. Yo creo que está claro. Bien, si yo tengo, por ejemplo, el siguiente ejercicio, nos podemos plantear, recuerden que en coordenadas esféricas, todavía en espacio euclidio, tridimensional, sin ningún tipo de, de cuestiones, yo me puedo encontrar, tengo el siguiente tensor métrico en esféricas, repito, es el 1, 0, 0, 0, 1 partido por R cuadrado, 0, 0, 0, 1 partido por R cuadrado, seno cuadrado del ángulo. Bien, este sería el tensor métrico en esféricas, en forma contavariante, y el tensor métrico en esféricas, en forma covariante, pues el 1 queda igual, sería... Bien, tiene componentes co variantes y componentes contra variantes. Bien, yo me puedo plantear el siguiente problema. Imagínense que tengo un vector de componente 1, R, 0, contra variantes, el vector Y, y luego tengo el vector X y el vector Y, lo tengo en componente 0, menos R cuadrado, coseno cuadrado del ángulo. Y el problema me pide calcular las co variantes de X y, vale, esto vamos a hacerlo, para hacerlo diferente, vamos a ponerlo este que está en, mejor, este está en, en componente coherente, las contra variantes de Y, para que se hagan, esto es lo que me pide el problema. ¿Cómo lo hago? Pues bien, sencillamente, me voy aquí. Lo que hago es que, por ejemplo, si yo tengo esféricas y en esféricas, esto está todo en esféricas, que los índices son, los índices son R, el primer ángulo y el segundo ángulo fin. Entonces, yo sé que en esféricas, G, R, R, es igual a G, R, R, que es igual a 1, es decir, este es igual a este de aquí, sé que el segundo componente abajo, es, R cuadrado, y que el segundo componente, vamos a ponerlo así, despacio, arriba, es 1 partido por R cuadrado, es decir, que sería este de aquí, y luego C, esto sería el segundo componente, y el tercer componente en esférica, el Fi, Fi, sería, abajo sería R cuadrado, por el seno cuadrado del ángulo, y arriba, pues sería, justo el contrario, y así los escribo aquí, para tenerlo todo, el inverso, tendría los otros componentes aquí, ¿de acuerdo? Pues bien, si yo quiero, coger esto de aquí, y pasarlo de covariante a contravariante, ya esto lo puedo borrar, yo puedo tener los siguientes, X, tengo, tengo las componentes, las tres componentes, R, Theta, y Fi, las tengo en, en contravariante, y el problema me la estás pidiendo en covariante, pues, X de, R, para bajar índice, es GRR, por, X, arriba de R, ¿de acuerdo? Fíjense que, desde que se mezclan los índices, salen cero en la matriz, entonces el único que está actuando, es este de aquí, entonces esto es 1, que lo tengo aquí, por 1, ¿vale? este 1 de aquí, que va aquí, y este 1 de aquí, 1 por 1, la segunda componente, covariante de la X, me va a ser el del ángulo Theta, con la contravariante del segundo componente, que miden que es R cuadrado, por la segunda componente, que es R, y me sale R cubo, y la tercera componente, en fi, será G, fi, fi, que es 1 partido por, perdón, por la tercera componente, contravariante, pues, esta sería 1 partido, por el, no, perdón, uy, esto, aquí me he equivocado, este sería en, esto lo puse aquí mal antes, bien, esto va aquí arriba, lo voy a dar cuenta ahora, bien, este sería la, la covariante sería, por eso me he dado cuenta aquí, R cuadrado por seno del, cuadrado del ángulo, por la tercera componente, que miren que es cero, y la tercera es cero, es decir, este vector, en componentes, eh, covariantes va a ser el 1, R cubo, cero, va a ser, este de aquí se va a transformar en este de aquí, ¿de acuerdo? por la métrica que tenemos, bien, pues, el otro vector, este de aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a, tomar, bien, vamos a, vamos a anotar este de aquí, este de para, vamos a verlo aquí, igual a 1, R cubo, cero, este será, la solución, X, X, covariante, bien, el otro de aquí, el vector Y, que nos pide justo lo contrario, pues tenemos que hacer exactamente, la operación contraria, es decir, nos dan los covariantes, nos piden los contravariantes, nos pide, I, contra variante en R, I, contra variante en Z, e I, contra variante en phi, y esto es, ¿no? G, G, FI, FI, por I, abajo, FI, G, ETA, ETA, por I, abajo, ETA, I, G, R, R, por I, abajo, ETA, bien, pues el primero es un 1, que lo tenemos aquí, el segundo es, 1 parte por R cuadrado, estoy poniendo, haciéndolo ya más rápido, la primera, y el tercero, es 1 partido, por R cuadrado, seno, cuadrado del ángulo, por, porque todo tiene que estar multiplicado, lo estoy haciendo un poco serio, las componentes del vector, que el primero es, cero, el segundo es, menos R cuadrado, y el tercero es, el coseno cuadrado del ángulo, bien, el primero sale cero, el segundo sale menos uno, y este sale, coseno cuadrado del ángulo, partido por, R cuadrado, seno cuadrado del ángulo, vale, que creo que es la cotangente, no me acuerdo muy bien, pero bueno, sería el segundo, sería este de aquí, cero, menos uno, coseno cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado del ángulo, este sería, vamos a ver aquí, para que se vea bien, el ID, este sería el ID, el con R, bien, en relatividad hay que hacer ejemplos así, numéricos, de algo conocido, porque si no, con los índices nos perdemos, no sabemos muy bien lo que representan, hay que hacer cálculos todo el rato, de cosas sencillas, para, para un poco irnos metiendo un poco en el mundo este, que es un mundo en sí mismo, vale, bien, venga, lo dejamos ya, vale, vale, vale,